Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana Carpool Científico. Y ya pueden ver a mi invitado, súper especial, me refiero a Jorman Niño de Ecopetrol. Buenos días Jorman, gracias por acompañarnos hoy aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Buenos días profe, para mí es un honor estar aquí en su canal. Gracias, cuéntame, ¿en qué te formaste, qué estudiaste, a qué te dedicas ahora Jorman? Yo soy microbiólogo industrial de formación de pregrado. Hice una maestría en biotecnología, en bioprocesos, en México. Actualmente soy profesional de investigación en el Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol en Colombia. Esta sede está ubicada en el departamento de Santander y es el centro de investigaciones e innovación que tiene la empresa estatal petrolera de Colombia, que se especializa en el desarrollo de soluciones innovadoras al servicio de nuestra compañía. Enfocados principalmente en temas asociados a la industria del oil and gas, pero también con enfoques muy importantes en áreas ambientales, en áreas de protección a la biodiversidad, en energías renovables, en captura de CO2 y otros temas que son estratégicos para Colombia, para nuestra compañía. ¿Cuál ha sido el reto más interesante que te has encontrado en este transcurrir profesional desde este tiempo de Ecopetrol en el Centro de Investigaciones? Nosotros tenemos una gran ventaja en el Centro de Innovación y es que tenemos una alta diversidad temática. Trabajamos en muchos temas de manera constante y todos son frecuentemente retos, pero creo que esta expedición a la Antártida puede ser el tema más retador, más apasionante, más interesante que he vivido como investigador en la compañía a través de todos estos años. ¿Qué proyecto trajiste a la Antártida? ¿Qué vino a hacer Ecopetrol? ¿Cuál es tu misión aquí en Antártica? Ecopetrol tiene un convenio firmado con la Armada de Colombia en el que se busca estudiar, el fenómeno de la producción de gases de efecto invernadero dentro de los buques de la Armada en condiciones de operación marítima. Dentro de este marco del convenio, aprovechamos la expedición a la Antártida para involucrar de manera exploratoria un estudio de protección a la biodiversidad. Utilizando técnicas de secuenciación de ADN in situ, lo que propusimos fue venir a poder tomar muestras tanto del mar como de suelos y sedimentos de diferentes puntos en la Antártida para acá mismo en la Antártida hacer todo el proceso de extracción de ADN y la secuenciación. Todos nuestros análisis fueron realizados in situ y lo que queremos es conocer el perfil de biodiversidad que hay en diferentes ecosistemas antárticos, principalmente con una estrategia de conservación, pero también con la posibilidad de hacer un análisis sobre lo que encontremos y ver si hay especies promisorias, por ejemplo, para la implementación de algunos proyectos asociados a captura de carbono en nuestros países. Si podrías describir tu experiencia antártica con un signo más, lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención de hacer investigación aquí y lo que menos. ¿Qué nos podrías decir? Lo que más me llamó la atención de hacer investigación en la Antártida es enfrentarnos a estas condiciones tan difíciles. No es a lo que estamos acostumbrados normalmente. Me pareció un reto, pero me pareció un reto muy interesante y me gustó. El tema de las temperaturas tan bajas, de las condiciones de desembarco y de embarco, el trabajar en un laboratorio, muchas veces en movimiento constante por el buque, en donde nuestros materiales, elementos y los reactivos se están moviendo constantemente. Digamos que hacer una actividad de investigación en una condición compleja y extrema fue lo que más me agradó. Siento que me formó como profesional y me agregó mucho a mí como investigador. ¿Y lo que menos? Lo que menos me gustó de la expedición probablemente está asociado a lo mismo. Las condiciones extremas son difíciles. El frío extremo es complejo para los que no estamos acostumbrados. No tener todas las comodidades de un laboratorio de biología molecular para desarrollar tu investigación es un tema también poco agradable al que uno tiene que enfrentarse y poderlo resolver de la mejor forma. ¿Qué les dirías a los seguidores de Ciencia y la Vida Cotidiana para animarles a hacer ciencia? Les diría que no pierdan la curiosidad. Los investigadores debemos tener siempre presente nuestro espíritu curioso. Esa es la herramienta principal para poder hacer investigación. Formularnos constantemente preguntas de investigación es necesario ser curioso y poder tener una visión del mundo diferente a lo que de pronto la vida cotidiana tiene. que se animen, que formulen proyectos interesantes, que si algunos de estos proyectos están asociados a la investigación antártica tengan la conciencia de formular investigaciones que pretendan conservar este entorno de la mejor manera. Que la Antártida es un espacio de ciencia y de paz y debe mantenerse así por mucho tiempo. Si la Antártida abre las puertas a que el mundo venga y explore todos sus recursos debemos ser conscientes de que hay que hacerlo de una manera responsable y que hay que hacerlo de una manera profesional y que los resultados que obtengamos de estas investigaciones en la Antártida sirvan para remediar alguna situación en nuestros países, para encontrar algún nuevo proceso, algún nuevo producto, algún nuevo producto de bioeconomía, etcétera. Pero siempre teniendo la responsabilidad y la conciencia ambiental del cuidado del entorno antártico. Entonces los animo a que se involucren en este tipo de procesos de investigación científica, que busquen en la web todos los artículos que se han generado sobre la Antártida para que se vayan perfilando hacia los tipos de investigación que aquí se hacen y presenten sus convocatorias a los entes gubernamentales de cada país según aplique para que puedan vivir esta experiencia, que es una experiencia maravillosa, que es una experiencia que nos cambia la forma de ver a los científicos, a los investigadores y que como persona también nos suma mucho. Te voy a dar tres palabras, Jorma, y ya estamos casi por llegar al final de este cálculo científico, que es tradicional en el canal a los invitados, siempre les doy tres palabras al final y la primera emoción o la primera idea que se te venga, pues la dices, ¿no? La primera, Antártica. Paz. Microbiología. Mi vida. Bucaramanga. Mi lugar. Colombia. Nos une. Gracias, Jorma, por acompañarnos hoy en este carpool científico, qué gusto poder tener el honor de estar aquí contigo. No, es un honor para mí la invitación. Un saludo a todos los seguidores del canal en Ecuador y en otros países. Espero algún día que puedan visitar nuestras tierras y poder visitar nosotros sus espacios allá en el Ecuador. Un abrazo. Un abrazo grande. Y con esto termino. Esta ha sido una nueva entrega de Carpool Científico aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias, hermano. Gracias. Adiós. Adiós. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Muchas gracias, Jorma, por tu tiempo y por compartir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, tus experiencias dentro de la Vida Cotidiana. Tus experiencias dentro de esta expedición antártica. Y a la Facultad de la Vida Cotidiana. Y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI-22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video.